Probamos la camioneta más placosa que Ford ha ensamblado en su historia, pero también la más poderosa creada hasta ahora. Me refiero a la Ford Splatter 2020. La puse a prueba tanto en avenidas de la zona metropolitana de Guadalajara, como en la autopista Guadalajara-Colima. Sí, en aquellas rectas del Llano de Sayula, que tanto incitan al pie derecho fondo. Esta SUV por excelencia posee un motor V6 biturbo que genera unos 400 caballos de fuerza. Puse en marcha su transmisión de 10 velocidades mediante su perilla selectora de cambios y su paddle shifters. Esta camioneta nos ofrece una mejor respuesta y, por ende, un menor consumo de combustible. Por cierto, tiene seis modos de manejo. Eco, Sport, Normal, Arrastre, Terracería y Arena. Su sonido Bang & Olufsin con 14 bocinas y 980 watts retumbaron en cada rincón de esta mega camioneta. Sus asientos delanteros son eléctricos de 10 vías con calefacción o enfriamiento y una opción de masaje que se agradece porque cada vez el tráfico es insoportable. Otra cosa que debo resaltar es su vistoso e insuperable panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas. Literalmente tiene una tablet en el tablero con una facilidad de navegación que hasta el más regego para las nuevas tecnologías podrán maniobrar. Esta nave sota se puede sincronizar bajando la aplicación de la camioneta en plataformas Apple CarPlay y Android Auto. Su sistema de control de cruzero adaptativo con frenado de emergencia y asistente descentrado en el carril se activa cada vez que cambias de carril si lo haces voluntaria o involuntariamente. No lo puse a prueba pero cuenta está con una Active Park Assistant 2.0 que no es más que el sistema de estacionamiento completamente autónomo. Se estaciona solo pero estaba tan entretenido con tantas amenidades que mejor no programé esa opción. Por último y no menos importante, esta camioneta está equipada con un sistema denominado Ford Pass que tiene un hotspot de wifi a bordo que permite conectar hasta 10 dispositivos móviles. La aplicación Ford Pass Connect permite monitorear y controlar el vehículo realizando acciones como encender el motor, programar un encendido automático, abrir y cerrar los seguros desde cualquier lugar o bien revisar niveles de combustible y presión de las llantas.